El Parque del Conocimiento Soy David Luna, trabajo en el área de archivo musical y copistas del Parque del Conocimiento. Yo conocí a Ricardo Ojeda en el 2011, cuando transcribimos su obra completa de la cantata a la Batalla de Mororé. Luego en el 2015 transcribimos la cantata al General Indio y en el 2017 transcribimos la Exaltación de la Galopa. El Kumandaí es un Chotis, Ricardo lo hizo original para Bandoneón. Yo hice un arreglo y lo llevé a la guitarra académica. Los últimos cinco años de su vida Ricardo me llamó para que yo le enseñe a utilizar el Sibelius. Él quiso entrar en esta faceta de la tecnología, donde me ha compartido muchísimas anécdotas, historias, que quedarán en mí para siempre. Cada vez que interpreto el Kumandaí, que escucho, la sensación que a mí me transmite es de tranquilidad, de paz y de alegría de haber compartido muchas tardes, muchos momentos importantes con Ricardo Ojeda. Gracias por ver el video. Gracias.